Hola, en este vídeo vamos a explicar el enlace pestídico. Como sabes, las proteínas son polímeros que están integrados por aminoácidos. Eso significa que los aminoácidos se unen entre sí para formar las proteínas. El enlace pestídico es un tipo de enlace característico por el que los aminoácidos se unen entre ellos. Recordemos primero cuál es la estructura de los aminoácidos. Todos los aminoácidos están formados por un carbono asimétrico o quiral llamado carbono alfa, al que se le unen cuatro grupos que, salvo en el aminoácido glicina, son distintos entre sí. Estos grupos son un átomo de hidrógeno, un grupo amino, un grupo carboxilo y un grupo R, que es distinto en cada aminoácido. En el aminoácido glicina, este grupo R es un átomo de hidrógeno. Excepto la glicina, los aminoácidos presentan estereosomería al tener un carbono quiral. Su imagen especular no es superponible y todos los aminoácidos proteicos presentan el grupo amino a la izquierda del carbono asimétrico, por lo que tienen conformación L. Igualmente, tienen actividad óptica. Pues bien, los aminoácidos que se unen lo hacen estableciendo un enlace entre el grupo carboxilo del primer aminoácido y el grupo amino del segundo aminoácido. De esta unión, se desprende una molécula de agua, por lo que se trata de una reacción de condensación o de deshidratación. Esta reacción se puede revertir mediante la adición de una molécula de agua, es decir, por la reacción de hidrólisis, se generan dos aminoácidos separados. El enlace que se genera tiene una característica concreta. Es un enlace covalente de tipo amida. La distancia del enlace entre el carbono y el nitrógeno es menor que la habitual entre estos átomos. Tiene cierto carácter de doble enlace, imposibilitando que los átomos que participan en él tengan movilidad, por lo que los átomos de oxígeno, carbono, nitrógeno e hidrógeno están en el mismo plano. Esto determina mucho la configuración espacial que tendrá la proteína, ya que los átomos que tendrán movilidad son los de carbono que tengan unido el grupo R, que precisamente condicionará su orientación espacial según su naturaleza química. Cuando dos aminoácidos se unen mediante el enlace pestídico, se forma un dipéctido, que al igual que el aminoácido, tendrá un grupo amino libre y un grupo carboxilo libre. Existe el acuerdo de que se empieza a nombrar la secuencia de aminoácidos por el residuo de aminoácidos que tiene el extremo amino libre. Por lo tanto, el último aminoácido de la secuencia será el que tenga el extremo carboxilo libre. Cuando la unión se produce entre tres aminoácidos, se forma un tripéctido. Por su parte, un oligopéctido está formado por la unión de menos de 50 aminoácidos, y si se superan los 50 aminoácidos, se habla de polipéctido. Por ejemplo, la insulina es una proteína integrada por dos secuencias, una con 21 aminoácidos y otra con 30 aminoácidos. Cuando se termina de formar la secuencia de aminoácidos que integra una proteína, dicha cadena de aminoácidos sufrirá plegamientos y, en muchos casos, modificaciones químicas que le proporcionarán la propiedad adecuada para pasar ya a ser una proteína funcional. Gracias por ver el video.